Como siempre es un gusto saludarles en su noticiero MP al instante. Soy Madailanda Verde, a continuación le presentamos las noticias destacadas de hoy. Ministerio Público firmó convenio que fortalece lucha contra abuso sexual de menores en Internet. Ministerio Público coordinó seis aprehensiones de personas vinculadas a secuestro. Fiscalía contra el delito de femicidio desarticuló estructura criminal. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, firmó en conjunto con autoridades de la Internet Watch Foundation un convenio de cooperación con el cual se instalará un programa que, tras recibir denuncias, identifica y elimina imágenes y videos de abuso de niñas y niños en Internet. Con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica, se fortalece el trabajo del Ministerio Público en la lucha contra el abuso sexual de menores en Internet. La Fiscalía contra Secuestros coordinó diligencias de allanamientos en el municipio de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, donde logró la aprehensión de seis personas señaladas de cometer los delitos de plagio o secuestro, robo agravado y asociación ilícita. Los aprendidos son Selvin Ramos, Edgar Vázquez, Rudy Loll, Álvaro Ardón, Edgar Pineda, Edgar Rodas. Según las pesquisas, ellos le exigían a la familia de dos víctimas 150 mil quetzales para liberarlos. La Fiscalía contra el delito de femicidio realizó 17 diligencias de allanamiento y coordinó la captura de siete personas, quienes se logró establecer por medio de investigación estratégica que pertenecen a la clica Imperial Gangster de la pandilla del barrio 18, presuntos responsables de un ataque armado contra una mujer ocurrido en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. De acuerdo con la investigación, esta clica era dirigida por un privado de libertad, quien se encuentra detenido en el centro parcelario El Infiermito. Gracias a la investigación realizada, se logró evitar que esta estructura criminal les diera muerte a más víctimas. El Infiermito. El Infiermito. El Infiermito. El Infiermito. El Infiermito.